Hola, es impresionante cómo se mueve el Espíritu Santo dentro de las personas. Ahora, ¿quieres saber cómo lo hace? Te invito a que te quedes con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Qué bueno que continúas en este canal! Soy Arturo Medina y me da mucho gusto recibirte en este canal de testimonio. Mis queridos hermanos, Dios es grande y se mueve de mil, mil maneras. Para ti, mi hermano, que el Señor ya hizo algo en tu vida, en tu corazón, ya se movió, ya te sanó esa partecita de tu corazón que estaba dañada y te restauró y te hizo nuevo, es tiempo de que tú le des la gloria, de que tú lo alaves, como dando tu testimonio. Da tu testimonio para que otros que están como tú estabas, sean sanados también, sean restaurados y sean liberados, para que estén como tú estás ahorita. Así que, mis hermanos, ustedes que ya recibieron un milagro de Dios, den su testimonio. Aquí está el número abajo. Mándame un mensaje o llámame. Y ¿sabes qué? Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Ahora te invito a que te pongas cómodo, que te pongas cómoda, para que escuches este precioso testimonio. Adelante. Cuando Jesús vino a mi vida, que hace 23 años, voy para 24 años, yo le digo a las personas que tengo apenas 24 años de vida, para mí los de atrás no cuentan. Los otros 25, otros 30 años no cuentan. ¿Por qué? Porque el Señor vino a mi vida a renovarme, a renovar en mí lo viejo. Porque yo voy a contarles el testimonio del que el Padre habla. Yo antes de que llegara Jesús a mi vida, era una persona amargada, era una persona que no perdonaba a la que me hiciera alguna cosa. Y me hicieron una muy grande, en la cual hirió en mi corazón, y en la cual yo decía, no perdono ni muerta. Y viví varios años con mucho odio en mi corazón. Llevaba mucho odio en mi corazón porque me habían lastimado lo más duro, lo más fuerte, lo que más duele. A mí me levantaron un falso, y yo juré que mataría a esa persona si se la volví a ver de frente. Y así vivía, no me llenaba nada a mí. Era una persona soberbia, orgullosa, no esta persona que tienen ahora aquí en frente de ustedes. Y yo decía que si encontraba aquella persona que me había levantado del falso, yo la mataba, no sé. Yo un día le dije a mi esposo, Carlos, el día que vengas y no me encuentres, me vas a ir a sacar o me dejas en la penal, porque yo voy a matar a esta persona que dijo esto y esto de mí. Y me dice mi esposo, yo sé quién eres tú y quién es esa persona. Entonces eso a mí me tranquilizó, pero no me dejó la paz, porque mi esposo jamás se creyó de ese argüende. Porque dijo, yo sé lo que tengo, yo sé lo que tú eres, entonces yo no me voy a creer de chismes. Pero yo seguía lastimada de mi corazón, odiando a medio mundo. Pero yo misma después comprendí que yo era la que me había buscado esas malas amistades, esas enemistades. ¿Por qué? Porque miren, yo era muy odiosa, era muy presumida, muy altanera, me gustaba ver la gente de ladito, así de reojo. Y ustedes saben que a una persona de esas personas así, a cualquier persona le cae mal. Pero yo quería tratar a la gente con la punta del pie, mi esposo tenía un bastante buen trabajo. Mi esposo fue mi maestro, me casé con mi maestro. Entonces, imagínense, Joan Alfabeto y él el maestro. Entonces, los primeros problemas que empezamos a tener fue porque yo no quería aprender a leer. Él me exigía que me enseñara a leer. ¿Por qué? Porque yo iba a ir a las escuelas de mis hijos y todo, y que si no me iba a dar vergüenza. Y yo le decía, pues si así me conociste, ¿para qué te asustas? Entonces, empecé a vivir muy mal, muy mal, a tratarlo con la punta del pie. Cuando el padre estaba dando su charla, que decía que nosotros y la mujer le aventábamos el plato al marido, así fui yo. Yo lo trataba mal, porque, hagan de cuenta, como que yo me sentía mucha pieza para él. Como que lo humillaba, lo trataba mal. Pero cuando surgió ese problema, de ese falso que me levantaron, entonces él, no creyó, pero yo, hágan de cuenta, que me clavaron una daga en mi corazón. Pero yo no alcanzaba a entender que yo era la que me estaba provocando aquellos problemas. Porque, a nosotros, nos dio una casa en el Infonavit. Yo vivía en una colonia, más o menos buena, que se llama, era por atrás de la gran fonda, que se llama el Country Club. Entonces, no era casa de nosotros, era casa de mi suegro, nos la prestó. Entonces, nos dan la casa del Infonavit, y nos mandan a una colonia, y yo ahí, les hacía mucho menos a mis vecinos y todos. Decía yo, pobrecitos, llegaron con el petate bajo del brazo, y yo hice querer mucho. Y yo me crié a la dueña de la colonia, y la gente me empezó a odiar, me empezó a odiar. Me gustaba arreglarme mucho. Y ustedes saben que una persona así, pues a cualquier persona le cae mal, porque yo veía que mis vecinos me aventaban las flores y todo, y a las esposas, pues, no les gustaba. Pero nunca, aunque ellos me chuleaban o me aventaban las flores, yo jamás, jamás engañé a mi esposo, jamás le hice daño. Y una de ellas se desquitó, se desquitó porque le dijo un día a su esposo, oye, ¿por qué no me llevas a comer como las señores a diario la llevan? La saca el marido, la trae para todos lados, y tú nunca me sacas. Y le dijo el esposo, cuando te bañes, te cambies y te arregles como ella, yo te voy a sacar. Pero así de chancluda y de mugrosa, tú crees que me van a dar ganas de sacarte. Entonces ella prometió quitarme de frente. Y ella lo platica después que sucede esto. Ella me levanta ese falso y empieza a decir toda la gente que por eso me arreglaba, que por eso hacía esto, que por eso hacía lo otro. Entonces yo, en mi vida, me crié en un rancho con mis padres, pobremente, pero con todo lo que pobremente podían dar nuestros padres. Yo estaba acostumbrada diario a cargar una pistola, una 22. En el rancho diario traía pantalones y traíamos botas para trabajar. Entonces yo diario cargaba la pistola en mi bota. Y le dije yo a mi esposo, a esa mujer, yo la voy a matar. Y me dijo mi esposo, yo sé lo que tú eres y sé lo que es ella. Yo no me voy a creer, Jarguéndez. Tú tendrás muchos errores, muchos defectos. Dice, pero ese no creo que lo tengas. Dije, pero eso no se queda así, porque yo, la que me la hace, me la paga. Entonces pues empezó la gente a hablar y hablar y hablar. Yo me empecé a sentir muy mal, muy mal. Y ya, después ya no quería ni salir. Porque sentía que toda la gente, como que se burlaban de mí, como que me apuntaban, como que me señalaban. Y yo a medio mundo le echaba malo, porque era de las personas que no me dejaba. Dos o tres vecinas, fui, las saqué de las greñas de su casa y las golpeé. Por ese argüende, porque ella, que dijo Julane, que dijo Mangana, en esa colonia. Entonces pues ya empecé a llenarme de odio. Mucho, mucho coraje que tenía. Y yo decía, pero si ha de morir, porque a mí cuando fui niña, mis padres nos enseñaron. Y nos decían que cuando una persona levantaba un falso, la persona cuando moría, moría con la lengua de fuera. Entonces yo le dije, yo le decía pues, que se muera. Y cuando se muera voy a ir a arrancarle la lengua y a sacársela todavía. Le dije, porque lo que hizo no fue fácil. Porque yo sentía mucho rechazo sobre la gente, sin ser cierto, sin nada. Pero yo me sentía dañada. Entonces, este, pues ya pasó así el tiempo. No pasó mucho tiempo. O sea, eran un año, dos años, cuando mucho. Pero yo me estaba acabando. Me llené de manchas en la cara. Era una cosa y mi esposa decía. Y yo recalaba con él. Era un coraje que tenía yo con él. No sé por qué. Lo trataba muy mal. Lo trataba malísimo. Entonces, ándeles, que llega el tiempo que me dicen, se está muriendo. Todos ustedes no conocen a nadie. Se está muriendo doña Esther. Ay, qué bueno. Yo me alegraba. Qué bueno que se muera. Y cuando se muera voy a ir y voy a bailar arriba de ella. Pero no, está muy enferma. Vaya, usted véale la perdón. Para que la perdone. Perdónela usted. Mire, ella la está llamando. No, yo voy a ir. Pero voy a ir a sacarle la lengua. Y voy a ir y me voy a desquitar. Y no, 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 no fui. Entonces, llegó un día que me dijeron. Ya se murió. Se murió. Me dijeron en la mañana. Ya se murió y la sepultan en la tarde. Le dije, ay, qué bueno. Porque si me la dejan más rato, voy a ir. Ahorita no voy porque no tengo tiempo. Pero si la dejan más rato, voy a ir. Y le voy a decir que yo no la perdono ni muerta. Aunque me esté muriendo yo, no la perdono. Bueno, entonces me dice una señora, me dice, me decían, lolis a mí, lolis, fíjate que ya, ya, este, sepultaron a la señora. Porque fíjate que se le salieron unas bolas en la lengua y en todo el cuerpo. Y la lengua la tenía de fuera. Y le tronaron. Le tronaban las bolas en el cuerpo. Y yo me alegré. Le dije, sí es cierto lo que decían mis padres. Que si una persona levanta un falso, se muere así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo me alegraba. Entonces, este, no tuve nada de compasión para ella porque yo estaba muy dolida. Pasó días y yo sentía que alguien, como que alguien andaba atrás de mí. Y yo decía malas palabras y la mandaba y le decía, no, pero te has de estar, te mando en el infierno. Y era un odio, era un coraje que tenía con ella. Entonces pasaron días y yo seguía, seguía sintiendo ese coraje, ese, todavía. Y yo decía, qué quieres, si ya estás en el infierno, qué vienes a dar. Porque yo sentía como su sombra de ella. Entonces yo tenía una muchachita que me ayudaba, que era la que llevaba a mis hijos a la escuela. Y los llevaba y los traía. Y estaba ahí conmigo y todos los días en la tarde, después de comida, ella se los llevaba a unos juegos. Y yo lloraba y no hallaba mi lugar. Era una cosa terrible. Yo me sentía malísima. Entonces una tarde se los llevó, se los llevó y me quedé sola. Entonces me fui yo a recostar, me fui así a recostar para descansar. Y en eso me iba, me acosté, así me iba acostando cuando empecé a ver. Empecé a ver que ahí en esa casa estaba yo muerta. Que estaba una caja y la estaban velando. Y yo, perdonen, pero no puedo resistir eso. Siempre que platico este testimonio lloro. Porque al asomarme yo, a ver, ¿quién estaba muerta dentro de esa caja? Era yo. Me asomé y digo, ¿pero por qué? ¿A quién se murió aquí en mi casa? ¿Por qué hay una caja de muertos? ¿Por qué veo la gente? ¿Por qué veo los tíos? Y en fin asomé y era yo la que estaba dentro de esa caja. Entonces le dije, ¿por qué? ¿Por qué estoy muerta? Vi a mis padres, que todavía vivía mi mamá. Vi a mi madre ahí en un lado de la caja. Vi a mi papá, vi a mis hermanos. Vi a mis hijos chiquitos, como estaban, que se asomaban a la caja y le decían a mi mamá. Mamá, saque a mi mamá de esa cuna negra, de esa caja prieta. La quiero a mi mamá. Y yo veía a mi mamá, lloraría toda la gente que entraba, pero era poquita gente la que había. Entonces decía, ¿cómo que me morí? ¿Cómo que estoy muerta? No puede ser que esté yo muerta. Entonces, este, vi que llegaron los de la funeraria y sacaron la caja. Me sacaron la caja hacia afuera de la casa porque ya me iban a llevar al panteón. Y yo sentía que no quería salir. Y dice, no, yo no me voy, yo no me quiero morir. Y yo sentía que me agarraba de la puerta para que se les hiciera la caja pesada. Y no me pudieran sacar. Entonces, por fin me sacaron de la casa, se fue la gente, me subieron a la carroza y se fue la gente atrás de la carroza. Y yo iba adentro de esa caja. Entonces, este, ya caminamos. Nosotros llegamos al panteón y cuando íbamos llegando al panteón, yo les digo, porque lo viví, que no es la puerta que vemos del panteón. No es esa puerta que vemos común y corriente. Era la boca de la tierra que se abría grandísima para tragarme. Y en ese momento, yo no quería. Yo decía que la carroza se le hiciera pesada para que no entrara ese panteón conmigo. Y pues no, nada pude hacer. Iba la gente, estaban, caminó la carroza hasta cierta tumba, la estaban excavando para poner allí a mi cuerpo. Y yo decía, no estoy muerta porque estoy viendo todo, veo mi cuerpo, veo a mis hijos, veo a mis padres, veo a la gente que me acompañan. Y pues no quería. Yo gritaba, sáquenme, no estoy muerta, sáquenme, yo estoy viva. Pero nadie me podía oír. Llegamos al lugar que ya esperaban para sepultar mi cuerpo. Y lo dejaron un momento ahí en un lado de la tumba porque todavía no estaba acabada de hacer. Cuando ya la terminaron, empezaron a amarrar la caja y la empezaron a bajar. En ese momento yo gritaba y les decía que no me enterraran, que estaba viva. Pero nadie me oía. Cuando ya me bajaron a la tierra, yo vi a mi esposo, a mis hijos, que empezaban a echarme el puño de tierra que se acostumbra echar. Y les decía, no. Veía a mis hijos que se agarraban de la caja, que no me bajaran. A mi esposo, que nunca, oiganlo, nunca lo había visto como lo vi en ese momento. Prieto, con mucho dolor, con mucha lástima, se me hizo el hombre más guapo del mundo. Siendo que mi esposo no es guapo, es moreno. Y yo siempre lo había visto horrible. Siempre le había puesto pila de nombres. Siempre le había puesto pila de apodos. Nunca lo había hecho feliz. No era una esposa para él, era una verdugo, era una, no sé, como siempre lo había tratado. Entonces, este, yo le decía, porque le digo, Prieto, a mi esposo, le decía, Prieto, no dejes que me lleven. Y le decía, perdóname, cuando ya sentí que me bajaron hacia abajo. Le dije, perdóname porque no supe ser una esposa ni una madre para tus hijos. Pero perdóname porque ya me voy y nada puedo hacer. Entonces, este, ya me empezaron a aterrar. Empezaron a echar las paladas de tierra. Y empecé a sentir un horror terrible, un miedo. Que no, no me puedo describirlo, cómo fue lo que yo viví. Entonces, este, ya me acabaron de sepultar. Para esto era de tarde. Se empezaron a retirar todas las personas. Y yo veía todo, aunque yo estaba adentro, yo, como que mi espíritu, mis ojos flotaban por encima. Y yo veía todo lo que estaba haciendo la gente, los que lloraban. Y todos los que estaban ahí. Entonces, vi que mis padres y mi esposo, con dos de mis hijos, se retiraron. Y los de mis hijos se quedaron ahí. Dicen, no, no, yo no voy a dejar sola a mi mamá. Y se abrazaban de aquel montón de tierra. Yo quería sacar los brazos para abrazarlos. Y decirles, porque yo fui tan mala madre, antes de conocer al Señor, que si a mis hijos me le hacían algo. Dios me dio cuatro varones. Y siempre, si me les hacían algo, yo ponía a alguien más grande que ellos para que se les quitara. Yo le pagaba para que los tranquearan. Y se eran mis hijos intocables. Y mis hijos hacían una cosa, yo nunca les corregía. Yo los dejaba como que eran intocables, mis hijos. Entonces, ándeles, que ya se fueron todos y se quedaron mis dos hijos. Mamá, mamá, me decían. Y me abrazaban en ese montón de tierra. Entonces, se hizo ya de noche, se empezó a oscurecer. Ya de tarde, ya de noche. Entonces, ellos tuvieron que salirse del panteón. De ahí ya se fueron caminando ellos solitos también. Y cuando ya ellos se fueron, entonces yo, ya no me quedó ninguna esperanza. Decía, ¿por qué? Porque si nunca, nunca los eduqué, nunca les evité lo malo. A mi esposo nunca lo hice feliz, de ninguna manera, de ninguna forma. ¿Por qué ahora ya no puedo hacerte? Y tenía una angustia, un dolor que a mí me acababa. Y así su de noche. Yo vi cuando ellos salieron del panteón hacia afuera. Y dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ya estoy muerta, ya nada puedo hacer. Entonces, estaba ahí, cuando oigo que me tocan. Y me quedé callada. Y me vuelven a tocar otra, ya eran dos veces. Pero, ¿quién me puede estar tocando? Yo oía el toquillo, más no vea yo a quién. Porque para entonces, ya estaban mis ojos, todo lo que yo veía afuera, ya estaban adentro. Se estaba sumergiendo eso que yo estaba viendo adentro de mí. Entonces, ya le dije yo, dame toca tres veces y le digo, bueno, ¿quién es? Y me dice, levántate. Una voz me dice, levántate. Le digo, no puedo, estoy muerta. Levántate, me dijo, pero con una voz recio. Entonces, le digo, no puedo, estoy muerta. Dice, levántate en el nombre de Dios. Y cuando me dice tres veces, en el nombre de Dios, yo me levanto. Pero no, por mi juez. Hagan de cuenta, como si hubiera sido, como algo que hubiera estado con una fuerza hacia abajo. Yo salí sobre la tierra de la tumba donde estaba y en la cabecera de mi tumba estaba un hombre alto. Un hombre alto con una armadura en su pecho y en su espalda y un casco en su cabeza. Y en su mano derecha traía un tipo de bastón. Y me dijo, levántate y anda, camina. Y le dije, no puedo, estoy muerta. Dijo, camina en el nombre de Dios. Cuando me hizo, en el nombre de Dios, yo pensé que iba a caminar así por la tierra. Y no, empecé a caminar hacia arriba, por el aire, como en el viento. Caminamos mucho y él me llevaba escoltada. Caminamos mucho y cuando llegué a una cierta parte, hagan de cuenta que había sido como la loza del cielo. Se abre la loza y subimos, entramos por esa loza hacia arriba. Y caminamos otro pedazo, otro tiempo más, camine y camine. Y se vuelve a abrir otro, otro, como una puerta también. Y pasamos de vuelta ahí y volvimos a caminar, pero no era, era hacia arriba, era hacia arriba. Entonces caminamos mucho y me dice, vienes cansada. Le digo, sí, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Y me hace así con la mano, entonces yo veo a lo lejos. Hagan de cuenta un edificio como un templo enorme, grandísimo. Pero lo que más me impresionó fue la puerta. En la puerta también había, debí ser, dos hombres igual que al que me llevaba. Y caminé a prisa porque yo quería llegar a esa puerta. Y al caminar a prisa, les dice el que me llevaba escoltando, avisarle al Señor que hemos llegado. Y ellos que guardaban la puerta, que resguardaban la puerta, tocaron un cordón como los que tienen las campanas. Y se abrió la puerta. Pero yo esperaba ver una casa enorme, grande, por aquel puertón tan hermoso, por aquella puerta tan grande. Y no, vi que se abrió la puerta grande, pero por esa puerta apareció una escalera chiquita, angostita, hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, me dice, sube. Y le digo, no, no quepo. Está chiquita. Le digo, no, dice, sube. Ya están esperando. Entonces, cuando ya iba a dar el paso para seguir, oigo una voz que me dice, yo iba viendo la escalera, porque era enorme, viendo la historia, no alcanzaba a ver lo que había arriba. Una voz fuerte, hermosa, me dice, sube, Teodora. Mira, pero me voló con mi nombre. Sube. Entonces, yo volteé asustada a ver quién era. Era el sagrado corazón de Jesús, que estaba diciéndome que subiera. Pero yo nada más le vi de aquí para arriba. No le vi hacia abajo, nomás de aquí arriba. Entonces, fui viendo, fui caminando, fui caminando, subiendo esa escalera. Hagan de cuenta que cuando daba el paso, la escalera se enanchaba, porque era muy chiquita, muy angosta. Y al llegar cerca de él, como de aquí, o más lejecitos donde está la Santísima Virgen, me dijo, detente. Entonces, me detuve ahí, y me dice, ¿a qué has venido, Teodora? Digo, pues no sé, aquí estoy. No. Sí, yo sí sé a qué has venido. Le dije, pues aquí. Pero fue una, así, le vi así, así, y cuando le vi sus ojos, ya no pude verle. Ya bajé inmediatamente la mirada, porque era una, no se pueden ver. Era una dulzura, era un mar inmenso, era una inmensidad de la mirada de nuestro Señor, del sagrado corazón de Jesús, porque tenía los ojos azules enormes, como mares hermosos. Y esa voz hermosísima, la llegué a oír tres veces en mi infancia, en mi niñez. Y era la misma voz, y me hablaba de la misma manera, porque cuando fui pequeña, cuando fui chica, fui muy traviesa. Y cuando hacía mis travesuras, yo me iba y me escondía en una capilla donde mi papá, en una troja, así era capilla y troje. Y allí metía sus granos, su maíz, su trigo, su frijol, su papa, lo que se cosechaba. Y yo hacían mis vaganzas, y nunca me hallaban en ese lugar. Tres veces me habló con la misma voz, nunca lo vi, más me hablaba de esa manera. Y me dice, en ese momento me habla de nuevo, y me dice, Teodora, yo sí sé a qué has venido. ¿A qué has venido? Aquí tengo. Dice, aquí estás. Ahorita sé a lo que has venido. Entonces, así atrás de él se oían cosas maravillosas, como una alabanza, de manera de no escribirles, cómo era lo hermoso que yo oía. Y yo quería ver, pero más no podía levantar mi mirada. No podía, porque hagan de cuenta que me dejaron inclinada hacia ahí, con la cabeza inclinada hacia abajo, viendo hacia abajo, porque al verlo así, fue un instante, fue un instante preciosísimo. Entonces me dice, aquí tengo tus obras, todo lo que has hecho en la tierra. Dice, ahorita te voy a enseñar tus obras. Entonces, oigo que suena, y veo de aquí para arriba únicamente una mano, se abre una, una, como ventana, como un ventanal hermoso, y de ahí salen unos cantos maravillosos, y sale una, tipo humo, precioso, que era lo que cantaba, lo que alababa. Yo les digo, los ángeles no son como nos pintan, como los conocemos aquí en la tierra. Salió un ángel, y le traía un libro entre sus manos, en una charola hermosa, y se la dio. Entonces, aquí están tus obras. El ángel nada más tenía luz, era un, era su rostro de luz, no tenía cuerpo, ni, ni alas, como dicen que las tienen así de, de carne, ni de plumas, era un, solo, un, como un aro de luz, todo completo. Se lo dan, y empieza él a, a, a ojearlo. Y cuando él empieza a ojearlo, volteo, puedo ver, y veo, en un lado de él, una pantalla grandísima. Una, hagan de cuenta, como si hubiera sido una película, pero con, con las personas vivas, y esa persona viviera yo. Empezó mi vida, desde que yo tenía como tres años, lo que es ya tener, como uso de razón, un poquito, a lo que tú haces, con alevosía y ventaja, porque ya en ese momento, los caprichos, las malcriadiencias, y todo lo que uno hace, ya los hace uno, con conocimiento. Yo muchas cosas en mi infancia, no me las recordaba, y él me las recordó. Él me, me empezó a ver, a hacer verme, desde que tenía tres años, mi primera travesura, mi malcriadencia, todo me empezó a ver, me dijo, ¿cómo fuiste en la tierra? Yo tengo tu obra, yo tengo tus obras. Entonces, empezó a pasarme mi vida, desde esa edad, hasta que yo, fui casada, y entré, a mi hogar de esposa, ¿cómo empecé a renegar? ¿Cómo se me empezó, se me empezaba a hacer todo, tan, tan pobre, tan inútil, como que no llevaba, todo el amor, como que era, algo, que yo no entendía, que no iba, como dicen esas novias, enamoradas, totalmente, como que yo, me faltaba algo, porque no me, en ese momento, si yo hubiera llevado, todo el amor, que se suele llevar, me imagino, al matrimonio, no me hubiera importado, la casa pobre, que me esperaba, no me hubiera importado nada, y ahí empezó, ese problema de, de mi vida, la etapa de mi vida, entonces, empezó a pasarme, todo lo que yo había hecho, empecé a ver, con tanta tristeza, pero cuando llega, y me recuerda, ¿cómo fuiste con tus padres? ¿cómo fuiste con tus hermanos? ¿cómo fuiste con tu esposo? ¿cómo fuiste con tu madre? y todo me lo presentaba, yo no me acordaba, de muchas cosas, y cómo le podía decir, que había sido buena, si él tenía toda mi vida, si él había escrito todo, y ahí me lo estaba presentando, y yo lo estaba volviendo, a ver, entonces, yo estaba penada, y cada momento, iba bajando mi vista, entonces, me dice, no traes obras, y yo así no te puedo recibir, ¿cómo fuiste con tu prójimo? ¿lo amaste? ¿lo perdonaste? No, porque yo llevaba en mi corazón el odio, me dijo, Teodora, si tú lo perdonas, ni mi padre te perdonará, tienes que perdonar, y no jurar el nombre de Dios en vano, eso me lo dijo, tres veces, entonces, yo en ese momento, sentí un dolor en mi corazón, es que no puedo perdonar, es que no tengo amor, es que no lo he conocido, ¿cómo voy a perdonar? y me dijo, ¿te gustaría entrar aquí? entonces, me señaló un lugar, con su mano derecha, y ahí vi una inmensidad, de ángeles, una inmensidad, grandísima, que no alcancé a ver hasta el final, y empezó, eran unos cantos, eran unos cantos entre ellos, era una cosa maravillosa, y me dijo, pues si no perdonas, mi padre no te perdonará, y no entrarás al reino de los cielos, ve y perdona, para que seas perdonada, y al que no perdona, mi padre no le perdonará, porque cuando él me presentó, cuando yo decía las palabras, ahí estaban resonantes, como yo las había dicho, ahí estaba todo lo que yo había dicho, y cuando él me dijo, pues si no perdonas, no entrarás al reino de los cielos, ve a perdonar, ve a amar, ve a tratar a tu esposa, a tus hijos, para que puedas entrar al reino de los cielos, porque si no, te quedarás fuera, entonces me dijo, ¿quieres entrar aquí? me volví a repetir, le dije sí, dice pues ve, vete, porque yo no te puedo recibir, estás vacía, no has hecho nada, de la misión que te he enviado, y no has cumplido, pero tendrás una oportunidad, para que vayas a hacer, lo que no has hecho, vete, yo no te puedo recibir, vete, y perdona, y ama, y no, y diles, me dijo, y hazlo, no jures el nombre de Dios en vano, vete, entonces, yo no, que hubiera querido, que ahí me hubieran dejado, aunque no me hubiera pasado hacia adentro, pero que me hubiera dejado ahí, porque era una paz, la que yo empezaba a experimentar, era algo, era algo muy grande, que yo sentía, cuando yo vi, esa inmensidad de ángeles, y oí esos, esos coros de ángeles tan hermosos, y volví a ver, a nuestro sagrado corazón de Jesús, hacia arriba, con una ternura, con un amor me miraba, pero con energía me señalaba, que me fuera, bájate, yo no te puedo recibir aquí, no traes sobras que te, que te amparen, vete a hacer lo que no has hecho en tu vida, ve a cumplir, los mandamientos, ve, amar a tus padres, a darle su, su lugar, ve a darle, amar a tu esposo, ve a amar a tus hijos, y ve a amar a tu prójimo, si tú no lo haces, no haces nada de esto, que te estoy diciendo, no entrarás al reino de los cielos, vete, bájate, vete, devuélvete, entonces me señalaba, que me bajara, entonces yo estaba, para ese momento, arrodillada, en esa escalera pequeña, en ese momento, siento que alguien me toma, por los hombros, así de atrás, por los codos, y me para, era el mismo, que me había llevado, era el mismo, que me había presentado, ante nuestro Señor, y en ese momento, me empieza, a bajar para abajo, y yo no quería salirme, pero no era que yo quisiera, sino que, tenía las órdenes, de extraerme, en ese momento, me baja, todo lo que subimos, bajamos de nuevo, me deja, en la tumba, donde él me tomó, me veo ahí, sola, en ese momento, desconcertada, no encontraba, qué hacer, pero en ese momento, yo estaba, hagan de cuenta, llorando, no sé si estaba dormida, yo no conocía, las visiones todavía, estaba bañada, de lágrimas, estaba, mojada, como si me hubieran echado, un balde de agua, porque yo ya no me quería bajar, pero no tenía, no me querían ir ahí, entonces, me bajo, me despierto, así como si hubiera estado soñando, pero no soñé, vi todo eso, entonces, me quedo ahí, y en ese momento, busco en ese momento, ¿dónde están mis hijos? ¿mi esposo? ¿dónde está? No estaba muerta, entonces, ¿qué pasó? Entonces, en ese momento, entra la muchachita, que me cuidaba a mis hijos, los le he llevado a los columpios, los abrazo, los beso, les pido perdón, y sentí el amor, con ganas de que, si Dios me hubiera permitido, que aquella mujer, que me hubiera levantado, aquel falso, yo, yo le hubiera besado los pies, yo le hubiera besado las manos, yo, era un amor, que sentí en mi corazón, que no dudaba, ni un ratito de correra, a besarle los pies a mis vecinos, y a pedirles perdón, por todo lo que yo les había hecho, entonces, en la tarde, llega mi esposo de trabajar, y yo ya estaba, pues transformada, llega, y me abrazo a él, y me la arrodillo, y le digo, entonces, él se abraza también de mí, y yo llorando de rodillas, me dice, levántate, ¿qué pasó? ¿qué tienes? Le decía, Carlos, perdóname, porque si tú no me perdonas, yo me voy a morir, es que, te quiero pedir perdón, perdóname, y me abrazaba a él, me abrazaba en ese momento, y lloraba conmigo, y iba, yo todavía no tenía tantos, ni nada más, una virgen de Guadalupe, que me regaló una persona, que tenía en mi cabecera, y dice mi esposo, ¿qué sucede? ¿qué pasó? ¿qué tienes? ¿o qué? Le dijo, es que hoy, el Señor, Dios, yo todavía no le decía al Señor, le dijo, es que el Señor, ha venido a mi vida, algo me hizo, ahora, te amo, te quiero, te veo el hombre más guapo, te quiero obedecer, ya no te voy a tratar más, me duele todo lo que te he hecho, le digo, pero, perdóname, y me decía él, fíjense qué importante, yo lo he dicho muchas veces, este testimonio en muchos lugares, hasta se puede decir desde el mundo, porque he ido varias veces a Europa, y lo he dado allá también, y lo han, con intérpretes, lo han interpretado, ha habido muchas cosas muy bonitas, decía mi esposo, a hoy sé que hiciste Señor, a hoy sé que estás vivo Señor, aquí en mi casa, dice, porque yo, a hoy te confieso, en este momento, que yo te iba a dejar, yo te iba a dejar, porque ya no era vida, vivir contigo, yo, pero lo que más me dolía, era dejar mis hijos contigo, porque eres una persona, que no estás preparada, que no sabes trabajar, que no sabes hacer nada, y quién iba a tener la culpa, de que yo los abandonara, tú, de que mis hijos, ya no iban a tener padres, y de que tú, ibas a quedarte sola, sabes lo que yo iba a hacer, en quince días, yo me iba a ir, al tibet, yo había escrito allá, yo había sido aceptado, dice, pero tú, dice, tú, ¿qué era? ¿qué ibas a hacer de tu vida? ¿qué ibas a hacer con tus hijos? dice, pero Dios, hiciste, porque hoy lo veo, lo siento en ti, dice, eso iba a ser, tú, nadie iba a saber, es donde yo me iba a ir, yo no quería jamás, volver a saber de mujeres, porque yo sé, que si tú me habías tratado tan mal, y todo, que las demás me iban a tratar mal, yo no quiero saber de mujeres, yo me iba a encerrar, yo me iba a ser un ermitaño, por allá, y a hoy, escasos quince días, dice, tú, me sales con esto, dice, cómo es grande, es grande Dios, dice, porque, no me voy a ir ya, dice, no me voy a ir, porque, porque, ahora sí me vas, ahora sí me vas a amar, ahora sí me vas a atender, verdad, y yo le decía, sí, yo no, ya no te voy a hacer sufrir, entonces, nos abrazábamos, llorábamos, hijo, pero, ¿qué te pasó?, entonces le empecé a contar, es que yo me morí, Carlos, es que yo fui al cielo, es que mira, el Señor no me quiere, porque no he hecho obras, mira, porque, Él me dice, que si yo, no hago lo que Él me manda, yo, no voy a entrar al cielo, y le empecé a contar, nos agarramos llorando, abrazamos a nuestros hijos, nunca en mi vida, como ese día, en adelante, sintí el amor por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mis vecinos, por todos, y le dije, quiero ir ahorita, con todos mis vecinos, a pedirle perdón, dice, no, anda mañana, ya es tarde, y ahorita has llorado mucho, y todo, y yo todo día, se me hacía dilación, que amaneciera, fui y les toqué la puerta, y cuando yo les decía, perdónenme, ellos se sorprendían, porque pensaban, que iba ya de vuelta, agarrarles de las greñas, o algo, y yo les decía, perdónenme, perdónenme, porque yo he sido muy mala, con ustedes, y con todos, es que ustedes me hicieron daño, y cuando llegué con una persona, de ahí mismo, me dice, cuando toco la puerta, me dice esa señora, se sorprendió, y me dice, usted, doña Lola, aquí pidiéndome perdón, no, dice, soy yo la que tengo que ir, porque yo estaba de cómplices, con esa señora, dice, juramos, dice, que la guiamos a quitar del medio, y yo pagué, dice, dice, que le echaran la culpa, dice, yo muchas veces, espía a su esposo, cuando salía del trabajo, para decirle muchas cosas, de usted, y nunca lo encontré, dice, como, como es posible, que usted me venga a pedir perdón, si yo también voy a morir, como esa señora, dice, porque sabe que, no tengo paz en mi corazón, no tengo paz, dice, míreme como estoy, por eso no salgo, dice, me estoy acabando, dice, porque, si a usted le hubiera pasado algo, dice, si usted la hubiera dejado a su esposo, o la hubiera matado, por mi culpa, nunca me hubiera perdonado, dice, no, 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 usted, y ella caía de rodillas ante mí, y me decía, usted perdóneme, yo creanlo, en nombre de Dios que está presente, yo sentí el amor, yo me la arrodillé, le dije, yo la perdono de todo corazón, dice, yo le hice un daño muy grande, usted dice, porque yo un día vi que mi esposo la volteé a ver, y le dije, te gusta, ¿verdad? y me dijo, aquí no le va a gustar a una persona que anda arregladita, que está guapa, que está bonita, tú mira cómo andas mujer diario, arréglate, y entonces ella dijo, te gusta mucho, vas a ver cuánto tiempo te va a durar tu gusto, y si yo, yo con esa señora, pagamos a personas que hicieran eso, esperábamos a su marido en la puerta del trabajo, nos informamos donde nunca lo vimos, nunca salió, dice, si yo, ella ya se murió, dice, pero yo todavía me voy a morir en vida aquí, dice, porque yo, yo soy cómplice, dice, dice, perdóneme, y yo la abrazaba, y dice, no, no, yo la perdono de todo corazón, la amo, porque yo lo sentía adentro, se quedaban asombradas, porque, dicen, no es posible, cómo es posible que, que esté usted aquí, y ya a los, a los poco tiempo, a los días, fue mi cumpleaños, y ellos sabían qué día era mi cumpleaños, porque siempre me, me llevaba mi esposo flores, o me mandaba flores, o me mandaba, me gusta a mí mucho la música, o me llevaba mañanitas, o alguna cosa, y ya, ellas se dieron cuenta, y entre todos los vecinos, me llevaron flores, me, me llevaron regalos, y todo, entonces, yo sentí en mi corazón, una paz, empecé a vivir, empecé a vivir, porque yo sentía que estaba muerta, en verdad, como me vi, en verdad, ese día, el Señor, me resucitó, porque yo, empecé a sentir el amor, veía a mi esposo, a mis hijos, se me hacía, poquito el tiempo, el día, se me hacía pequeño, para poderlos atender, para poder atender a mi esposo, ya de las personas, cuando llegaba, llegaba cansado, yo quería, le daba de comercio, en la ventana, el pato, sírvete tú si quieres, yo no soy tu criada, y así, por ese estilo, y ya después, este, llegaba, y el sorprendido también, pero bien contento, porque decía, es que Dios vino, es que Dios vino a nuestra casa, es que no pudo ser, no otra persona, no, nadie se había preocupado, por nosotros, más que Jesús, y empecé a buscar, los lugares de oración, empecé a buscar, a Dios desesperadamente, porque yo, sentí ese gozo, yo si un perro, veía en la calle, era el mismo que se me hacía bonito, lo quería abrazar, la gente, todo lo que yo veía, para mí era, era un nuevo, veía las, las flores, las plantas, a las personas, era, yo sentía, que si no me diera vergüenza, yo hubiera corrido a abrazarlas, a besarlas, a, a, a quererlas, no sé, como que, en un vacío tan grande, en mi corazón, tenía una hambre, de sentir el amor, de lo que es el amor, y cuando yo empecé, a, a sentir, desde ese instante, yo le dije a nuestro Señor, pues dame el amor, yo no lo puedo, yo no lo tengo en mi corazón, como quieres que ames, y en ese momento, fue cuando, cuando yo empecé, a sentir el amor, por todo, para mí la vida era, era hermosa, todo lo que hay en ella, todo lo que abarca, era una, era una cosa maravillosa, empecé a buscar, los grupos de oración, empecé a buscar, cosas para acercarme a Dios, con un hambre, yo iba, en muchas partes, me corrían, porque decían que ahí no, no admitían analfabetas, porque, no sé, empecé, fui a un templo, que me correspondía, mi padre, que ya está en el cielo, mi padre Reyes, me acogió, me renovó, en un grupo de renovación, y cuando yo, estaba en mi renovación, yo vi mi bautismo, y uno, un sacerdote, que muchos lo han de conocer, se llama padre, Siberio Bonari, estuvo en mi renovación, y dice que él vio, cuando un ángel, me daba un libro, muy grande, en la boca, y me lo comía todo, en ese día de mi renovación, y yo salí llena de gozo, para ese día, yo todavía cargaba la pistola, en mis botas, porque yo traía botas, llegando de mi renovación, a las tres de la mañana, cuando salimos, llegué, y ya vente la porquería, dije, yo no necesito más de armas, ni de nada, yo necesito a Jesús, Jesús ha venido a liberarme, no necesito de nada, yo me sentía nueva, me sentía una cosa maravillosa, así empecé a ir, que había pequeños encuentros, en el primer, pequeño encuentro, que hizo una pareja, que iba de los ángeles, que se llamaba Marcos, y Marta, esos señores, me invitaron a ayudarles, a servir, conociéndome, ahí del grupo, y me invitaron, otros sacerdotes, Lolita, a formar grupos, me empezaron a decir Lolita, me empezaron a decir Lolita, y me decían, vamos a formar grupos, ayúdanos, y yo decía, pero yo de qué, cómo no, pónganme a mí, a hacer la barrera, a papear, es que yo no sé nada, no, no, tú me vas a ayudar, y en ese primer encuentro, estaba un sacerdote, muy enfermo, nomás no sé cómo se apellida, pero se llama Pablito, estaba en San Juan Bosco, y él estaba muy enfermo, en una camilla, confesando, y me dice en ese momento, Lolita, no quieres ayudarme a orar, digo, ay padre, yo que ni sé orar, ni sé qué es eso, y me dice, cómo, mira, tú nomás vente conmigo, aquí en la orilla de la cama, yo los confieso, y tú les haces, les haces un padre nuestro, lo que tú quieras, o sea, hacerles, esa es la oración, pues allí me estuve todo un día, como desde las dos de la tarde, hasta como a las diez de la noche con él, y con todo el grupo que iba al encuentro, y después me mamé, te vamos a hacer grupos de oración, queremos que nos ayudes, y yo le decía, no, no, pues cómo, cómo no, pues no puedo, no sé, pues ándeles de que así quedó, sigan los sacerdotes buscándome y todo, hasta que un día, en una tarde, mi esposo ya no tenía trabajo, se nos vino una racha pesadísima, una cosa, hagan de cuenta que fue una maroma, la que se dio así en mi vida, completamente, entonces, pero yo contenta, imposible de que si me hubiera pasado eso, cuando el Señor no hubiera llegado a mi vida, me había aguantado, lo había soportado, había seguido con Él, no, no, no era una cosa imposible, y ya sin dinero y sin nada, una noche, una tarde estaba yo, empezando a darle, de cenar a mi esposo, porque ya quería atenderlo yo, muy bien y todo, y él había ido a buscar trabajo, y pues llegó cansado, y le dije yo, que si ya quería de cenar, y me dijo, sí, a la hora que tú quieras, acostumbrado, que lo trataba con, como guagua, entonces me dice, a la hora que tú quieras, tú sabrás, él todavía mansito, porque todavía tenía miedo, que fuera a volverme hacia atrás, y me, y le digo, sí, entonces tú hay que, te acostado ahí, y yo ahorita que esté todo, te caliento, y ya vengo, y te, te digo que ya, entonces yo estaba, empezando a calentar las tortillas, ahí es una casita chiquita, ya Irvita la conoció, y ya la conoció, ahora que ya está un poquito más grande, era chiquito, todo ahí pegadito, y me, me dice, estoy calentando, la comida, las tortillas, en eso, oigo que tocan, en la puerta, pero cuando dieron esos toquidos, yo no sentía que era en la puerta, yo sentí que me latió el corazón, y me brincó así, y yo me quedé, y volvieron a tocar, entonces, este, pues me quedé parada, de un, así, y volvieron a tocar, entonces voy rápido a abrir, pues unos pasos aquí, como desde el micrófono, estaba de retirada la puerta, y me encuentro con tres hombres, me encuentro con tres hombres, y me dicen, es aquí donde vive Lolita, le digo, sí, a sus órdenes, y si atraemos un mensaje del padre, pues yo dije, del padre Reyes, o de otro padre, padre Pabrito, sepa quién sería, ah, sí, pero entonces yo, pues me quedé parada, yo pensaba que me iban a llevar un papel, o que me iban a dar algo, ¿verdad? No, pues ellos parados también ahí, tres hombres, yo no los conocía, entonces, como estaba mi esposa ahí acostada, ahí unos metros también, ahí en la recamarita, entonces, pues no me daba nada, y así como soy de, de ignorante y todo, pues ándeles, de que ni les dije, pásense, dije, pues ni los conozco, ¿cómo les voy a ir? Pásense, pues ahí está mi esposo, pues ya nomás olí, que las tortillas ya estaban quemadas, que era una madera, las que estaban en la estufa, y que la comida ya estaba quemándose, porque también olía quemado, en el ratito que yo me fui ahí, pues que me quedé, pues que me dieran ese, ese mensaje, porque tenemos un mensaje del padre, entonces, en ese momento, pues me doy la vuelta hacia la estufa, agarro todas las cosas, de las tortillas que estaban quemando, las aviento hacia el fregadero, y quito todo, todo, cuando ya oigo que mi esposo, al oír que yo los dejaba parados en la puerta, él se para y los pasa, entonces cuando ya oigo a mi espalda, que ya les pásense, de verdad, entonces en ese momento dije, pues ya está él ahí con ellos, ya no me preocupo, entonces ya quité la cazuela de la estufa, la hice a un lado, quité las tortillas, apagué la estufa, y me di la vuelta hacia ver, hacia, para irme, pues con donde estaban los señores, mi esposo los pasó, pero no se quedó con ellos, él se devolvió a su recámara, cuando yo volteo, ya parí los atender, yo me encuentro hermanos, con un regalo grandísimo, que si ustedes creen, lo pueden creer, y si no, no lo crean, porque solo Dios sabe que fue cierto, me encuentro con esos tres hombres, disfrazados, que no eran los que estaban en la puerta, los que habían tocado, los veo, en ese momento, que estaban ya sentados, estaba Jesús sentado en el sillón de en medio, estaba un joven sentado a su lado izquierdo, y estaba un señor grande, a su lado izquierdo, volteo, y yo, en ese momento sentí que me envolvían, en algo, como en nubes, como en un, y me metían en una dimensión, como que, era el mismo sagrado corazón de Jesús, que yo había visto, era el mismo, y estaba en mi casa, y en ese momento me dice, Lolita, no quiere recibir el mensaje, que te ha enviado mi padre, le dije, sí, pero yo caminaba, así como, como en viento, como en las nubes, y al llegar, al pararme, como cerca, donde esté ese florero, me detuve, porque ya no pude caminar, pero ya no le veía la cara, porque en ese momento, vi los mismos ojos, pero los vi al mismo tiempo, lejos y cerquitas de mí, pero me miraban con un amor, mucho más hermoso, mucho más tierno, que el de arriba, que el sagrado corazón de Jesús, cuando me presenté ante él, cuando yo me presenté ante él, al sagrado corazón de Jesús, arriba en el cielo, era su mirada, muy bonita, pero era dura, y ya el que estaba acá abajo, ya era su mirada, muy tierna, incomparable, de poderla diseñar, o comparar con las tinturas, que hemos visto, en las imágenes de Jesús, entonces, quise caminar, y ya no pude, porque mi mirada, de sus ojos hermosos, como aquellos mares inmensos, talla su melena aquí, talla su barba, hasta aquí al pecho, era su pelo, color canela, sus ojos azul, azul, mar, no, 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 era una cosa maravillosa, y ya bajé mi mirada, porque él tenía sus manos, sobre sus rodillas, y al tener sus manos, sobre sus rodillas, le escurría la sangre, de las llagas, que no es cierto, que las tiene aquí, en la mano, las tiene aquí arriba, aquí en la muñeca, de ahí le salía, la sangre que derramaba, ya antes de caer al suelo, se desvanecía, entonces, en ese momento, yo me quedé parada, y me dice, Lolita, no, te gustaría grabar, el mensaje de mi padre, yo tenía una carcancha, ahí, de una consola, y en, como estéreo, pero se le ponían, cassette, y todo, se les ponían discos, así no sé, era una, cosa antigua, pero que sí se podía, entonces, yo ya no pude verlo a él, sino que me fijé, en los que estaban a su lado, les digo, el que estaba a su derecha, era un hombre, como de 40 años, de pelo negro, de barba negra, y de mirada durísima, no resistí su mirada, y el que estaba acá, al otro lado, a su izquierda, era un joven, como de unos 22, 24 años, cuando mucho, tenía cara, como si hubiera sido una mujer, tenía una tesa hermosísima, blanca, rosada, tenía unos chapetes, y unos ojos cafés, y su pelo, también era, color castaño, entonces, cuando él, en ese momento, le hice la lucha, porque a meterlo, para que grabara, y no quiso, chillaba muy feo, y se oía horrible, y horrible, entonces, en ese momento, yo, yo entro, y le digo a mi esposo, Pito, no tienes una, préstame tu grabadora, para que mira, que tienen que grabar el mensaje, pero era, como que en segundos, era esa, ese momento, yo, en ese momento, yo lo digo a hoy, porque, en ese momento, ni sabía lo que estaba, como quien dice, haciendo, se para, se viene mi esposo, y pone, esa grabadora, para que se grabara, y lo mismo se dio, no se grabó, entonces, aquella voz hermosísima, me vuelve a decir, me dice, no importa, Lolita, que no se grabe, en esas, en esos caseros, porque quedará grabada, en tu mente, porque será llevada, a los confines de la tierra, porque irás a hablarles, y a decirles, que es el tiempo, que se arrepientan, porque el mundo, está perdido, el mundo, se ha transformado, para el mal, el mundo, no ha querido ser, el hombre que hice yo, y la mujer que hizo, mi padre, porque hoy, el hombre, quiere ser la mujer, y la mujer, quiere ser el hombre, irás a los confines de la tierra, y les dirás, que está cerca el tiempo, que se preparen, que perdonen, que amen, que se acerquen a los sacramentos, porque serán despejados, como el tamo, por las naciones, los duros, y testarudos del corazón, aquellos que no aman, aquellos que no hacen el bien, aquellos, que han querido ser, el sexo, que no les he dado, que ha querido ser, que me han contradecido, que han contradecido a mi padre, serán castigados, dirás a la mujer, que cuando, mi padre, no ha querido ver la tierra, es porque el hombre, se ha vestido de mujer, y la mujer de hombre, no han aceptado, la voluntad de mi padre, y será castigado a la tierra, por sus propios pecados, no hay amor, no hay caridad, no se aman los unos a los otros, nomás se hacen el mal, sabrás y les dirás, que se comerán sus propias manos, se comerán, unos a los otros, se destruirá la tierra, porque se está alejando, de los sacramentos, se están alejando, de la iglesia, de la casa de mi padre, están, los lugares, nocturnos, llenos, y la casa de mi padre, vacía, mi cuerpo, y mi sangre, espera siempre, por vosotros, y nunca pasan por ahí, sin embargo, son muchos los odios, que están invadiendo, los corazones, y mi padre, que vos ha dado la vida, que es al que les corresponde, se le ha quitado sus almas, como se le han dado, como un trofeo al alberchario, ve y diles, que se arrepientan, y no te preocupes, por lo que digas, por lo que van a decir, no tengas miedo, porque yo iré contigo, mis ángeles, vos acompañarás, y irás con vosotros, a donde quiera que vayáis, y yo os digo en verdad, que el que se arrepentáis, será perdonado, que el que trabajéis, por la viña de mi padre, será recompensado, pero aquel que se enorgullece, y se sorvezca, su corazón, aquel no entrará, al reino de los cielos, muchos quedarán ir, y muchos no se quedarán, pero en el momento, cuando habéis hecho, la voluntad de mi padre, vendrá mi padre, por vosotros, y no os dejará, que os llevéis, a ninguno de los que no habéis querido escucharlo, se quedarán en la tierra, habrá muchas hambres, habrá enfermedades, que no tendrán cura, porque lo ha provocado, sus propios pecados, vendrá sobre mi pobre humanidad, una epidemia, que se llamará excepcida, y que os quedará, la mayor parte de la raza, de la humanidad exterminada, ve y diles, que estéis preparados, que no se preparéis, para el mañana, con el tesoro, que os gusta, ocupar la faz de la tierra, con aquellos, que busquéis los hombres, para tener fama, para tener dinero, porque no alargaráis su vida, ni un día más, ni un segundo más, porque este es el tiempo, de la misericordia, que os da mi padre, para que os arrepintáis, pues sí, y dirás, a todos aquellos, que el que os, mi padre, y os dice, que estéis preparados, preparéis el corazón, porque vendráis, muy pronto, en este tiempo, de persecución, muchos, no habráis querido nacer, porque seráis desbastados, se desbastaráis, unos a los otros, se comeráis, entre vosotros, seráis, todos los hambrientos, de la tierra, que no seráis saciados, con todo lo que hay en ella, pero a mí, me habéis dejado solo, en el sagrario, se habéis olvidado de mí, no habráis creído, en mi padre, no has venido a mí, y no tendráis, tampoco, no vendráis conmigo, cuando vengáis, a resucitaros, los vivos, ya los muertos, porque ya estáis muertos, pero en verdad, os digo, que seréis resucitados, todo aquel, que coma mi carne, y beba mi sangre, os decir, que os espero, que estéis triste, que améis a mi madre, santísima, cual os habéis ofendido, tanto, con todos sus actos, con todo lo que estáis ofendiéndola, vendráis, y mi madre, os pediráis perdón, y piedad para vosotros, mas no seréis escuchados, porque no la he sido escuchada, entre vosotros, decíos, que está el tiempo cerca, y que vendráis pronto, ese momento, que ya estéis preparados, porque en el día, menos pensado, llegaré, y entonces, no habrá tiempo, este es el tiempo, que vos doy, este es el momento, que os digo, este es el momento, que os mando, hay muchos sacrilegios, hay muchas persecuciones, hay muchos daños, a mi padre, a mi hijo, y estáis entre vosotros, los que más ofendéis, mi cuerpo, que os digo, de verdad, habrá, te queréis, en un tiempo, y no habrá, mi cuerpo a la mesa, estarás hambrientos de él, porque hoy es el tiempo, que preparéis sus corazones, para que sus corazones, resucitéis, porque camináis, en la tierra, como muertos estáis ya, entonces, ir, decir, que no os engañéis más, los esposos, que los esposos, no asesináis más, a sus hijos, porque estáis asesinando, cada día, estáis muriendo, tu propia sangre, estáis matando, sabréis, que es el, el coráis, que has dejado, en mi corazón, sabrás, que seréis la ofensa, que más os duele, a mi padre, pues, Dios, ya no se preocupéis, los padres, por la inocencia, de sus hijos, no tenéis cuidado, entre vosotros, sois habéis dejado, entraros el mal, a sus hogares, porque ya no os rezáis, ya no, como el gays, con el cuerpo, y la sangre, ya estáis perdidos, estáis como ciegos, y sordos, vais como son ámbulos, en la tierra, no buscando, su salvación, sino buscando, su condenación, porque todos aquellos, que se alejáis, del camino, que os he marcado, seráis perdidos, oh, pobre, la humanidad, es tan devastada, que habéis amado, mi padre, pero el que tengáis, el corazón, para arrepentiros, mi padre, también os arrepentiráis, de los castigos, que estáis por mandar, porque habráis terremotos, habráis hambre, epidemias, y todos seráis, porque lo habéis provocado, por su pecado, y yo os digo, en verdad, estéis preparados, amaos los unos a los otros, como mi padre vos ama, amaos, perdonaos, para que seas perdonados, oís y decir, pequeños, ya levantéis de las tumbas, como muertos, y vayáis a buscaos, la alma que os salvaré, os las doy, y es dado, mi paz, os doy, mi paz, os dejo, os digo, en verdad, que todo lo que os he hablado, y decir, entre vosotros, ni vosotros, ni nadie, os moveréis, o la pestaña, de sus ojos, sino eso, es mi voluntad, porque yo os digo, que os pasos dejo, os pasos doy, y os seguiréis, entre vosotros, hasta los confines, del tiempo, y entenderáis, que os hay, en el corazón, de nosotros, en el corazón, de María, en el corazón, de la madre, de Sagrada, y señalada, y glorificare, en el Padre, y claridad, y decir, y ni clarileiso, ahora, barato y simiti, y claridad, y similiana, ara, araba tu iris, ingliara, tu sin nombre, y barato y sigriana, tu sin y amanti, es, ariri, abaratarais, o, Oh, 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 oh Rizana, oh, risere egriti sanaria amanitar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video